La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y cada uno de sus ciudadanos lamentamos profundamente la partida de nuestro amigo Andrés Felipe Barros Méndez, a su esposa Maritza, a su hija Galilea y a toda su familia y amigos extendemos nuestro sentido de condolencias en este momento tan difícil. Andrés fue rey nacional de la Piqueria en dos oportunidades, pero además se encargó de crear el Encuentro Nacional de la Piqueria y la Escuela de Piqueria en Barranca Bermeja para llevar a todas las generaciones, a todos los rincones de nuestra ciudad, este grandioso arte. Pero sobre todo Andrés fue un gran padre, un fiel esposo, un excelente amigo y un amante de su ciudad. Hoy el folclor de Barranca Bermeja está de luto, pero el cielo recibe un nuevo ángel, el rey de la Piqueria.